buenos días chicas pues mira me acabo de levantar pero los peludos todavía no se quiere levantar así que bueno pues me voy a desayunar como siempre para preparar el blog de este fin de semana y nada y hacer muchas cositas porque estoy haciendo un bueno iniciando un proyecto y la verdad es que estoy muy contenta así que quiero empezar cuanto antes y nada pues vamos al lío chicas estoy editando el vídeo de este fin de semana aquí desayunando y madre mía llevo ya 26 minutos 45 así que bueno va por a todas aquellas que amáis los vídeos largos porque no puede haber mucho más bueno pues mientras recojo la cocina siempre me pongo los blogs de happy sunny flower me encantan sus blogs más navideños o es que son son tan tiernos ellos su familia me encanta así que bueno me pongo un poco a verla y hoy voy a hacer lentejas así que voy a ponerlas en remojo para el almuerzo para que estén bien para hacerlas en el almuerzo así que voy a tope que ya es súper tarde y no me he puesto a hacer ni la mitad de las cosas que hoy tenía planeadas a hacer bueno chicas he estado en el estudio contestando algunos emails y bueno pues me bajo abajo porque ya son casi que hora es la una y pico creo para hacer la comida a ver si podemos comer hoy pronto son las 12 45 pero bueno no sé a ver si me da tiempo porque fémica entero tiene reunión a las dos y ya pues habrá que comer a las tres en fin quería enseñaros esta estampa tan adorable mirad mis chiquitines y mira la cunita que se hace en los almohadones es que es muy chico es que es muy chiquitito mi niño que bonito y el tira vos se lo comes su mamá si me veas hoy 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 hola pasete niño hola pasete niño y el romi es un cupcake de amor mi rom medio muy bonito mira 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 madre mía bueno chicas y como os comenté hoy voy a hacer lentejas así que voy a encender mi termomix porque yo sin ella sin ella no puedo vivir y es que todo sale tan bueno que por qué hacerlo en la vitrocerámica si es que aquí sale buenísimo y las lentejas salen o sea a mí las lentejas me apasionan y las de mi madre son las mejores lentejas del mundo pero si ella no me las hace prefiero comerlas de aquí porque salen buenísimas por cierto quiero que me contéis si conocéis termomix si os gusta si la tenéis es que para mí es un auténtico descubrimiento y de verdad es que puede hacerse de todo pan leche comidas caseras cosas más modernas o sea todo lo que se te ocurra se puede hacer en la termomix o sea es increíble así que me encantaría que me comentarais si sois usuarias de termomix si lo conocéis si no sois usuarias porque nos animáis o sea todas esas cosas me interesa mucho saberlas bueno ya tengo todos los ingredientes preparados las lentejas justo ahí el comino el pimentón ya le he echado el choricito tiene el refritito del pimiento la cebolla y demás y en 20 minutitos están listas si es que esto es una maravilla señoras chicas esto sí que es un outfit de andar por casa con mi medio bata del chándal los labios pintados estos pelos de locas en fin es una locura pero es que me habéis preguntado cómo queda o sea cómo resultan en los labios los labiales que he subido en el último haul de primar y todavía no los había probado así que bueno pues digo bueno pues mientras como y eso veo ya la durabilidad y cómo se lleva la verdad es que como primeras impresiones súper súper cómodos súper cremositos y mola así que bueno pues vamos a comer que hoy teníamos bueno teníamos lentejas y nada a ver cómo han salido tira que no tira que no te puedes meter dentro siempre si me he comido una bolita de chocolate no puedes meter dentro de mi camiseta todo el tiempo tira ay no que las chicas van a ver todo todo lo que tengo ahí dentro eso nos enseña que no bueno chicas hemos terminado ya de comer las lentejas estaban buenísimas y hoy le he echado hasta un poquito de vinagre yo normalmente no le suelo echar pero FM Cantelo sí que le gusta echarle un chorrancito y es que a mí me estaba dando el olor del vinagre y era como a mí el vinagre me encanta pero las ensaladas no en la en las lentejas pero un poquitín y yo hice que le echado y la verdad es que me ha gustado así que muy buenas y me he comido ahora un poquito de chocolate y me voy a subir arriba al estudio porque como siempre tengo millones de planes pero al final solo me da tiempo la mitad así que voy a intentar hacer cositas chicas no me digáis que esto no es un bollo peludo hola dile a la niña adiós dile chicas soy un mini peluche malotillo ¿verdad tirio? tire mire que peludo bueno chicas pues he estado o sea después de comer me he subido como os comentaba y he estado practicando el siguiente vídeo que voy a hacer para esta semana bueno esta semana va a haber dos vídeos uno que va a ser tarjeta navideña un día igual y luego unos moñitos para poner en los paquetes de regalos y os voy a enseñar cómo han quedado tengo que grabarlo y que queda guay pero bueno este sería el resultado estos serían los moñitos la verdad es que no sé me parecen súper chulos además se hacen cuando le coges el truquito se hacen súper rápidos se le pondría un poquito de pegamento y se pegarían en los regalitos y mirad diferentes con papeles de colores mirad que chulos quedan y ahora me voy a poner el chándal y voy a correr porque eso quiero correr rápido el objetivo de hoy ducharme y grabar los dos vídeos así que bueno pues todavía me queda trabajo hoy por delante así que nada como digo vamos al lío chicas reto superado hoy he corrido como cuatro kilómetros y algo os dejo con mis progresos bueno ahí estáis viendo que la actividad me movido un ciento un ciento treinta por ciento es decir he quemado quinientos hoy quinientos veintiún calorías de cuatrocientas que tenía estimada hoy cuarenta y nueve minutos de treinta minutos que tengo estimado al día y de momento sólo me falta completar el tiempo que estoy de pie que bueno pues de doce horas que se supone que tengo que estar de pie sólo he estado hoy ocho horas no son ocho horas literalmente de pie sino que de por moverme una cierta cantidad de tiempo a la hora pues es como que vas completando horas así que bueno todavía puedo conseguir el reto bueno chicas son las siete y veinte de la tarde y mirad cómo me he puesto porque como os comentaba voy a grabar y me apetecía muchísimo ya que me vierais por aquí un poco mona que llevo unos días bonita nunca mejor dicho y bueno me he probado en los labios el dilema de nabla que todavía no me lo había puesto en los labios súper bonito es el color más llamativo de la colección coltas de la última cole y mirad este es el tono de la barra veis ahí y así queda en los labios son súper cremositos y bueno pues en los ojos me he puesto así como un ahumadito bueno pues ya veis así como un poco marroncito verdad o una cosa así y nada pues voy no me entretengo más y voy a grabar porque ya hoy voy con retraso otra vez hola chicas bueno pues ya he grabado son las ocho y catorce solo he podido grabar un vídeo quería grabar dos pero no imposible o sea o lo hago bien o lo hago mal y hago dos así que prefiero hacer uno y ya está voy a desmaquillarme porque por lo que me ha comentado fm cantero por whatsapp o sea está abajo está haciendo una ensalada así que bueno pues mientras él está haciendo la ensalada me voy a desmaquillar porque mientras estaba grabando me ha entrado un frío horrible así que me voy a desmaquillar y me voy a echar mis cremitas y mis cosas y nada voy a ver qué está haciendo fm cantero en la cocina porque a veces me da un poco de miedo dejarlo solo vale así que bueno por cierto os voy a decir que estoy utilizando ahora para desmaquillarme este limpiador de niot y la verdad es que me gusta un montón solo hay una cosa que no me gusta y es el olor es que me da fatigas o sea no fatigas porque huela mal porque en realidad huele como como un aceite ¿no? pero es que es como que tan intenso que se me mete por los sentimientos y no no puedo o sea no puedo por cierto me estáis diciendo que no escucháis los 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 blog y no sé por qué porque yo los escucho perfectamente puedo darle mucho volumen y todas esas cosas entonces no sé realmente por qué intentaré darle más voz pero es que si yo le doy más voz más más voz más voz siento como que no podéis o sea como que me chirría mucho a mí en mis altavoces entonces no sé voy a ver le daré más voz aunque me resulte molesto a mí para que podáis escucharlos así que pues ya está mirad que guapacito pero como veis desmaquilla súper bien o sea ni rastro de labial yo me desmaquillo primero me quito todo el maquillaje y ya después me lo hago con el jabón porque yo desmaquillarme así y ya no puedo o sea yo tengo que quitarme esto porque en verdad es como emborronar el maquillaje realmente lo estás moviendo de sitio no estás o sea retirándolo todo aquí queda sustancia así que estoy utilizando ahora este jabón de Garnier es el Skin Active Pure Active y la verdad es que me gusta un montón aunque no creo que repita porque no hace mucha espumita y a mí me gusta que haga espumita y esto hace muy poca espumita y tampoco siento porque es como un gel matificante como que desmaquilla y despurifica ¿no? o sea y purifica no despurifica purifica pero es como un poco no sé no le noto tampoco nada del otro mundo bueno chicas pues FM Cantero ha hecho la ensalada él ha llegado a la cocina y ha dicho yo voy a hacer la ensalada sin miedo con lo que me encuentre en la nevera y se lo ha encontrado todo y se lo ha echado todo manzanas espinacas tomates anchoas anchoas zanahorias zanahorias todo mostaza todo y esta es la ensalada tiene muy buena pinta no sabemos cómo va a saber pero tiene muy buena pinta ¿qué os parece? la ensalada de FM Cantero chef de Churriana Cari ¿en qué te has inspirado para hacer la ensalada? ha sido más o menos el proceso creativo ha sido como el que tú has descrito yo abriendo los cajones de la nevera y lo que me he encontrado está ahí pum 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 me he puesto un postcard y a lo loco y a lo loco y sin miedo FM Cantero sin miedo sin miedo ¿qué estás haciendo? estoy poniendo la serie del HBO la de Westworld es que te lo ponemos con el HBO desde el portátil y lo vemos en la tele gracias al Air Drop Air Drop yes of course The Night on the World ¿y estamos viendo? ¿cuál estamos viendo? Westworld ¿puedes poner la cabecera de la serie? espérate que nuestras fanas y fanes lo vean bueno pues ahí está HBO España creo que no va a salir nunca pero de la serie no míralo ah que la cabecera es muy chula de la serie la cabecera está genial pues esta es la serie que estamos viendo ahora de HBO bueno chicas pues Romeo se ha quedado dormido en el sofá y lo tengo que subir porque si no él no viene a la cama mira tiene mucho sueño mira cuánto sueño entonces bueno esto es todas las noches me lo tengo que subir me voy dormido porque él no sube tiene mucho sueño a ver ya lo pongo en la cama y se queda dormido Romeo bueno dile buena noche a la niña me voy a dormir nada le he picado la cara y